Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues el gobierno federal hará un recorte al gasto proclamable de 43 mil 800 millones de pesos que le ayudará a cumplir con el compromiso de reducir la deuda pública de acuerdo con los precriterios generales de política económica La estimación es que para 2018 la economía avance entre 2 y 3% Con dichos ajustes para 2018 la tasa de crecimiento promedio entre 2015 y 2018 es de 2.3% lejos de la expectativa que anticipaba la dependencia a principios de este sexenio en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo donde ese lapso calculó una expansión de 5% con la distribución de las reformas estructurales El economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Madras Olayuz aseguró que no se ha logrado esa meta por la caída de los precios del petróleo y la menor producción industrial en Estados Unidos Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas